Háblame de ti Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Pero te extraño Pero te extraño Siempre volverás Una y otra vez Porque me dejaste Y me abandonaste Y ahora tú quieres volver Siempre volverás Una y otra vez Oye Porque me dejaste Porque me dejaste Y me abandonaste Y ahora tú quieres volver Alambre Alambre dulce ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! Y de vuelta, te pido perdón por todas esas cosas malas que te hice pasar Pero ahora ya no quiero estar con nadie más, solamente quiero estar contigo Así que escucha Oye, yo quiero volver contigo Ay, pa' que tú puedas estar esta noche conmigo Ay, tú dices que no y yo digo que sí Repito Ay, tú dices que no y yo digo que sí Vamos pa' allá Ay, échate pa' acá, mamá Pa' que lo baile, pa' que lo goce conmigo Ay, a la hora que me llamen voy Repito A la hora que me llamen voy Ay, a la hora que me llamen voy Ay, yo digo que sí, tú dices que no Oye, vacílame esta noche y que yo no sé mañana Ay, a mí no me, a mí no me tocan campanas Y pero ven a bailar, ven esta noche a disfrutar Oye, y pa' la gente sabrosa y que se pone a vacilar Con quién, con quién, con son, son del solar me voy A la corina, ven, ven